El tema de que ahorita pues ha ventilado algunas organizaciones de derechos humanos en el caso en particular de estos muchachos que han desaparecieron hay que ver una serie de cuestionamientos que se dan en torno a la escena criminal y es que la zona en donde han sido encontrados los cuerpos y donde hay que exigir precisamente a las autoridades una investigación bien clara, científica, no abrupta, así como se ha estado manejando y que ha dado a malinterpretar toda la escena y todo lo que se ha dado las pandillas por lo general no dejan pruebas, no dejan evidencias, queman los vehículos es muy difícil que 4 o 5 muchachos que están presentando hasta ahora y que si ya los tenían detenidos debieron haber sido puestos en privación de libertad desde el primer momento ver todo, todo ese procedimiento de cómo fueron llevados estos jóvenes hasta una montaña y después cruzar un río y todo el espectáculo mediático que hemos estado viviendo un ambiente de zozobra durante 10 días más lo que nos viene ahorita porque ahora falta ver el acompañamiento me imagino en los funerales entonces y para llegar después al final a solicitar una ley antiterrorista o de terrorista contra organizaciones criminales que son de niños pero que ya está en vigor esta ley desde el año, desde antes cuando estaba el presidente Juan Orlando Hernández esta ley no sería nueva, ya se dijo antes, se elevaron a pandillas transnacionales y bueno el impacto que hay es fuerte pero jamás va a ser comparado al tema de la política de Bukele, eso no va a funcionar definitivamente en Honduras ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, Honduras hay que poner las cosas en su lugar y hay que ser muy claro El Salvador tiene las pandillas plenamente identificadas con números y letras Honduras se ha dicho por la misma policía, se ha dicho por las mismas autoridades por el mismo ejército incluso que las organizaciones de la policía y militares y también la estructura de los funcionarios incluso el Congreso Nacional están coludidos por las pandillas Hace muchos años las pandillas en Honduras dejaron de usar letras y de usar números porque ya no necesitan, han logrado el control, han logrado permear las instituciones del Estado para iniciar este proceso que va a ser similar, represivo porque hay que combatir el crimen Felicito a la Presidente por eso, porque hay que combatirlo pero hay que empezar depurando y viendo cómo está al interior la policía y el ejército porque si vemos las últimas detenciones y vemos el caso de los desaparecidos en Atlanta son supuestos militares y supuestos policías los que están siendo mencionados y estas menciones las hacen los mismos miembros de la autoridad de Honduras entonces es contradictorio que ahora se esté queriendo solo criminalizar la pobreza porque las pandillas la tienen hasta los hijos de los ricos, hasta hijos de diputados hasta hijos de policías tienen involucrados en las pandillas no los pueden sacar, porque Honduras no tiene las herramientas para ayudar a sacar a un niño a un menor de estas organizaciones criminales